Entonces, vamos a empezar con la clase. Entonces, lo primero que yo les había dicho a ustedes en la clase anterior era que estudiaran, que solucionaran los ejercicios de la cartilla y que el día de hoy, pues si traían alguna duda, algún tema pendiente por resolver, pues con mucho gusto aquí en la clase lo solucionamos. Entonces, me gustaría escuchar si alguno ha tenido problemas con la solución de los ejercicios. Me gustaría escucharlos o si todo va perfecto hasta el momento y le damos continuidad a la clase. Ya ustedes me dirán. Hola, profe. Buenas noches. Hola, Lucelena. La verdad es que yo mirando la guía, pues, o sea, no he tenido como ese tiempo bien de, o sea, me está faltando el internet y eso. Ok. Y he tenido problemas con la guía porque, o sea, no entiendo muy bien los ejercicios de la guía, o sea, no. Ok, entonces hagamos lo siguiente. Envía una foto de un ejercicio que no entiendas y lo solucionamos acá en clase. O sea, profe, tengo un problema. Es que la guía yo no la tengo imprimida, entonces no. O sea, las tienes en el celular. Las tengo en el celular y en ese momento. Listo. Entonces, abre, abre la guía. No se te va, no se te va a fijar y sale la reunión. Si sales de la reunión, o sea, si le das el botón de abajo del celular, no te sale de la reunión. Puedes entrar a tu menú, busca la guía, tómale un pantallazo y envíalo al chat de la reunión. Bueno, listo. Listo. Y lo espero. Listo. De pronto, ¿alguien más? ¿Algún ejercicio en específico? Ya me puede decir, no, profe, es que estuve revisando este tema y no lo he podido solucionar. Lo mismo. Si lo tienen, entonces hacemos el ejercicio, sacamos una foto o un pantallazo del ejercicio que no han podido solucionar. Y con mucho gusto lo empezamos a trabajar aquí en la clase. Listo. Esto lo vamos a cerrar. Esto lo vamos a cerrar. Yo tengo un inconveniente con la actividad 3 que dice construir una tabla de valores para cada una de las siguientes funciones. Que está especificada. Con la es a paréntesis y igual 3. Si quieres, si quieres mejor, si quieres mejor envía una foto o tómale un screenshot. Si lo tienes en el celular. Y envíalo aquí al chat y lo solucionamos. ¿Listo? Bueno, gracias, profe. Dale de una vez, lo espero para empezar a hacerlos. ¿Listo? Bueno, profe, gracias, muy amable. Gracias. Bueno, no ha llegado ninguno de los dos. Estoy a la espera, muchachos. Estoy a la espera. O si tienes el documento ahí en físico, si le puedes tomar una fotografía. Mucho mejor. ¿Listo? 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 Creo que Jenny Lucía, no sé si estás transmitiendo tu pantalla o se te prendió la cámara. Ahora, no sé, el día de hoy no me puedo, no puedo prender cámara porque estoy en el computador de la oficina. Y pues aquí no, no tengo la posibilidad. ¿Listo? Entonces, vamos a revisar. Dice, buenas noches para todos, buenas noches para todos. Bueno, listo. Ya aquí tenemos el primero. Lo envió Yuri. Vamos a empezar con ese. ¿Listo? Entonces, vamos a descargar actividad octavo. ¿Listo? Listo. Vamos a abrirlo. Listo. Entonces, el ejercicio dice, actividad dos en clase, determine cuáles de las siguientes relaciones son funciones. Bueno. Cha, 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 cha. Me dicen cuando estén viendo mi pantalla, por favor. Listo, ya la están viendo. Entonces, bueno, este es el ejercicio. Uy, 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 qué pena con ustedes. Un segundito. Ya. Bueno, este es el ejercicio. Entonces, determine cuál de las siguientes relaciones son funciones. Argumenta tu respuesta. Entonces, nos están dando aquí unas relaciones, menos 6, 1, menos 3, 4, 0, 7, 3 y 10, donde tenemos un conjunto A, un conjunto B, donde B es la imagen de A. Que quiere decir, que es el resultado de hacer alguna operación con respecto A, en el ejercicio Y igual a, perdón, 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 son, bueno, son dos ejercicios diferentes. Entonces, A, B, en B sí nos dan una función, ¿cierto? Y, entonces, nos están diciendo que, ¿cuáles de estas relaciones son funciones? Listo, regálenme un segundo, niños, por favor. Qué pena que es que yo todavía ando por aquí en la oficina. Listo, regálenme un segundo, niños, por favor. 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 Gracias. Gracias. No sé si recuerdan, creo que en la clase anterior nosotros vimos un tema en el que, ¿en el que qué? En el que solucionábamos ecuaciones sencillas de primer orden. ¿Se recuerdan eso? En el que solucionábamos ecuaciones, hacíamos una tablita. Ah, no me enteras, no, creo que eso fue con el otro curso. Pero, entonces, vamos a analizar lo siguiente, ¿listo? Determine cuál de las siguientes reacciones son funciones. Entonces, vamos a ir por aquí al tablero. Aquí está. Entonces, lo primero, ¿qué se conoce como una función? ¿Qué creen ustedes que sea una función? ¿Alguno de pronto? Entonces, bueno, una función, primero, es una ecuación. Ay, permítame, yo borro por aquí. A ver, una función. Una función. Normalmente, una función se simboliza de esta manera. F de X, ¿cierto? Igual. Y aquí, nosotros tenemos, digamos que F de X es igual a Y más 2. Entonces, primero, una función es una ecuación. Que consta de un valor desconocido. De un igual. ¿Cierto? Y una letra que va a estar, cuyo valor va a estar en función de la otra. Entonces, por eso, se le conoce como función. ¿Qué quiere decir que va a estar en función? Quiere decir que, para cada valor de Y, en este caso, cambiamos el color. Ah, perdón, es con este. Ah, por aquí. Para cada valor de Y. Uy, por Dios. Para cada valor de Y, yo voy a obtener un valor de X. ¿Listo? Entonces, vamos a ver. Yo digo que F de X. Ah, bueno, ya ahí la tenía. Es igual a Y más 2. Entonces, resulta que nosotros, en matemáticas, por cada, por cada variable que nosotros tengamos, tenemos que tener una, una ecuación diferente. Aquí tenemos X, Y, pero tenemos solo una ecuación. Entonces, ¿qué hacemos? Pues, le damos valores a la que no, a una de las dos. ¿Y cómo lo hacemos? De la siguiente manera. X, Y. Y, lo separamos de esta manera. ¿Ven el cuadrito que está aquí? Que es algo más o menos así. Y lo vamos a hallar. Entonces. Perdón. Perdón, 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 perdón. Esto es en función de X. ¿Listo? Y el F de X, que es el que tenemos aquí, el F de X, podemos decir que es igual a Y. O sea, que esa ecuación podría ser Y igual a X más 2. ¿Sí? Entonces, tengo una función que funciona en torno a X para poder hallar el otro valor. Y nosotros vamos a hacer por aquí un plano cartesiano, para que de pronto tengamos en cuenta, entendamos un poco más acerca de esto. ¿Listo? Entonces, como yo tengo que Y es igual a X más 2, en este caso yo tengo Y como desconocido, X como desconocido. Como no puedo, como no tengo dos ecuaciones, entonces voy a tomar lo que normalmente se hace, es darle valores a una de las variables. En este caso, vamos a hacerlo con X. A modo personal, me gusta empezar con el menos 3, luego el menos 2, luego el menos 1, luego el 0, luego el 1, luego el 2, y luego el 3. ¿Listo? Entonces, vamos a obtener los valores de Y en función de los valores de X. ¿Sí? Por Dios. Vamos a obtener los valores de Y en función de los valores de X. ¿Listo? Es por eso que se conoce como una función. Entonces, vamos a hallar el primer f de X. f de X es igual a X más 2. Pero el primer f de X es 3. Este. Uy. El primer f de X es menos 3. Entonces, yo ya no escribo f de X, sino f de menos 3. Igual a X. Pero, ¿cuánto es X? Pues menos 3. ¿Sí? Más 2. ¿Cuánto es menos 3 más 2? Entonces, f de X es igual a menos 3 más 2 me da menos 1. Entonces, yo aquí coloco menos 1. ¿Listo? Abortamos con el siguiente X. O sea, f de menos 2. f factor de menos 2. Igual a X. Pero, ¿cuánto vale X? Menos 2. ¿Listo? Más 1. Perdón. Más 2. ¿Cuánto es 2 menos 2? 2 menos 2 es 0. Quiere decir que esto es 0. ¿Listo? Siguiente. ¿Cuál sería el siguiente? F de qué? De menos 1. Muy bien. F de menos 1. Entonces, ¿qué coloco aquí? X. ¿Pero cuánto vale X? Menos 1. Ajá. Más 2. Entonces, sería f de X igual a menos 1 más 2. Ajá. Entonces, yo diría f de X es igual a más 1. Muy bien. 1 positivo. Entonces, ¿cuánto me daría cuando sea f de 0? f de 0. Ajá. Entonces, me da 2. Muy bien. Te da 2. Sí. ¿Cuánto sería f de 1? Positivo, ¿cierto? Sí, señora. Positivo. Positivo. F de 1 me daría 3 positivo. Muy bien. 3. F de 2, 4 y f de 2, 4 y f de 3, 5. Muy bien. Clarísimo, ¿cierto? Sí. Entonces, si ustedes se fijan, cuando nosotros tenemos una función, obtenemos este tipo de valores. Entonces, si ustedes se fijan aquí, aquí tenemos una tabla más o menos similar, ¿cierto? Pero yo también, ¿cómo puedo expresar estos resultados? ¿Sí? Entonces, yo puedo decir que f de X es igual. abro llaves y coloco cada conjunto. Entonces, miren, el primer conjunto es menos 3 en X, coma, menos 1 en Y. Uy, eso me quedó horrible. Menos 3. O esto quedó peor. Coma, menos 1. Listo. Coma, siguiente pareja. ¿Cuál sería la siguiente pareja? Menos 0. Menos 2, 0. Muy bien. ¿Cuál sería la siguiente pareja? Menos 2, 0. Menos 1, 1. Muy bien. ¿Cuál sería la siguiente pareja? 0, 2. Dos positivos. 0, 2. Muy bien. Listo. Y así sucesivamente. ¿Claro? Hasta. Sí, señor. Llegar a 3. 3, 5. Perfecto. Listo. Y aquí. Cierro ese conjunto que me representa F de X. Si ustedes se fijan, aquí también tenemos una representación similar. Bueno, aquí la diferencia es que la separación. Recordemos que esto es una X y esto es una Y. Listo. Hasta el final. Esto es una X y esto es una Y. La diferencia fue que en el ejercicio aquí le colocaron un punto y coma, ¿no? Pero hace referencia exactamente lo mismo. ¿Listo? ¿Claros? Entonces, si ustedes se fijan lo que nosotros estamos viendo aquí. Ah, bueno. Una característica muy importante. Una característica muy importante. Para todo valor de X debe haber un valor de Y. ¿Sí? Para todo valor de X debe haber un valor de Y. Observen. Me están diciendo, menos 6,1, menos 3,4, 0,7 y 3,10. ¿Habrá una función o una relación que me satisfaga esta línea? Este punto A. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué creen ustedes, niños? Entonces, miren. Si ustedes se fijan. ¿Cómo fue que dijiste? Que no te entendí bien. Bueno, lo primero es que hay que tener en cuenta que para todo... Valor de X. Para todo valor de X tiene que haber un valor de Y. ¿Cierto? Ok. Sí. Aquí ya se cumple la primera regla, ¿cierto? Valor de X, valor de Y, valor de X, valor de Y, valor de X, valor de Y. Sí. Ahora. Yo tengo aquí menos 6, menos 3, 0 y 3. ¿Aumentó progresivamente? Menos 6, menos 3. ¿Cuál fue el patrón? ¿Cuál fue el patrón ahí que... de aumento? Miren, menos 6 y pasó a menos 3. ¿Cuál es la diferencia entre menos 6 y menos 3? 3. 3. Listo. De menos 3 pasó a 0. ¿Cuál es la diferencia entre menos 3 y 0? 3. 3. 3. Muy bien. ¿Y cuánto es la diferencia entre 0 y 3? 3. 3. Listo. Entonces, lo primero que nos está diciendo ese patrón es que tenemos una... Muy probablemente una función lineal. ¿Sí ven? ¿Qué es una función lineal? Una función lineal es algo que nos da una recta. ¿Sí? De cualquiera de estas formas. ¿Listo? Ay, se me fue mal. Entonces, vamos a terminar aquí con el matacho. ¿Listo? Para que más o menos ustedes entiendan de qué es lo que estamos hablando. ¿Listo? Entonces... Cuando ustedes estaban en sexto y séptimo, ¿vieron algo que se llamaba la recta? ¿Sí? Sí. La recta era algo así. Que creo que lo... Eso sí creo que lo vimos en la clase pasada. Que iba desde menos infinito pasando por el 0 hasta infinito. Esto que ustedes ven aquí se llama plano cartesiano. Plano... Uy, me quedó horrible la letra, pero bueno. Ahí me entienden. ¿Listo? Plano cartesiano. ¿Qué es el plano cartesiano? Es... Un espacio bidimensional en el cual ustedes tienen dos rectas... cruzadas perpendicularmente. Quiere decir que entre ellas dos tiene que haber siempre 90 grados. ¿Listo? Entonces, ese es el plano cartesiano. Ahora... Nosotros en el eje horizontal siempre vamos a tener X y en el eje vertical siempre vamos a tener Y. ¿Listo? Entonces... En X. Menos 1. Menos 2. Menos 2. Y menos 3. ¿Listo? Hacia este lado antes, ¿qué tendría? Los valores positivos. Muy bien. 1, 2, 3. Muy bien. Y entonces hacia arriba. Los positivos. Sí, sí, también. Muy bien, también. 2. 3. 3. 4. 5. Y 5. ¿Cierto? Y hacia abajo, ¿qué tendría? Los negativos. Muy bien. Menos 1. Menos 2. Hasta menos 5. No, no necesitamos tanto. Menos 3. Pero sí, hasta menos infinito. ¿Listo? Sí. Uy, me quedó horrible. Yo sé que todo me queda aquí muy feo, pero bueno, ahí trato de hacerlo. ¿Listo? Menos infinito. Así es el símbolo del infinito. ¿Listo? Hacia arriba, pues hasta infinito. Hacia la izquierda, pues hasta menos infinito. Y hacia la derecha, pues hasta infinito. Ahora, yo tengo 3 en X y menos 1 en Y. Quiere decir que aquí me queda ese punto. Tengo menos 2 en X y 0 en Y. Quiere decir que aquí me queda ese punto. Tengo menos 1 en X y 1 en Y. ¿Dónde me quedaría? En la parte de arriba, en el 1. Ahí, véanlo. 0 en X, 2 en Y. Me quedaría como por aquí. ¿Sí? 1. 1 y 3. Sí. 2 y 4. 3 y 5. 3 y 5. Si ustedes unen estos puntos. Da una recta. Les da una recta, claramente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros vemos que estos valores aumentan en la misma distancia, muy probablemente, si no es que sea siempre, el resultado va a ser una función lineal, una función de recta. ¿Listo? Entonces, mira, aquí tenemos 1, perdón, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué? Porque el valor que estaba aquí era 1. Entonces, si nosotros venimos y miramos, perdón, esto que está aquí, la diferencia entre ellos era 3. Voy a borrar por aquí, ¿qué borramos? Voy a borrar esta partecita. ¿Listo? Entonces, 3x. Porque va avanzando de 3 en 3. ¿Sí ven? Ahora, cuando x vale 0, ¿sí lo ven? El resultado es 7. Entonces, quiere decir que, bueno, aquí yo tengo un f de x es igual a 3 porque aumentaba de 3 en 3. ¿Recuerdan? x. Más 7. Creo que es 7. Sí. Listo. Entonces, por muy probablemente esta sea la ecuación que define este patrón que nosotros estamos viendo aquí. Este patrón que nosotros estamos viendo aquí. Entonces. No, no lo define. No lo define. Sería muy parecido, pero no lo define. ¿Por qué? Porque, miren, nosotros aquí decimos, cuando x vale 0, y vale 7. Ese se cumple, ¿cierto? 3 por 0, 0. 8 más 7, 7, ¿cierto? Pero, si nosotros vamos a menos 6, 3 por 6, por menos 6, me da 18. Quiere decir que no me va a dar 1. ¿Sí ven? Y aquí no me va a dar 1. 3 por 6, 18, menos 18, perdón, más 7, me daría como menos 12. Entonces, quiere decir que no cumple. ¿Listo? Esto no cumpliría. No cumpliría con el objetivo de este tipo de funciones. Entonces, se tiene que analizar de esta manera. ¿Me cumple o no me cumple? ¿Es una relación? ¿Es una función? Muy probablemente no. ¿Listo? Este es el análisis que ustedes tienen que hacer. Verificar estos números que ustedes están viendo aquí. Y ver si al obtener una, una, perdón, si me permiten obtener una ecuación. Pero entonces, si nosotros vamos a graficarlos. ¿Listo? Vamos a graficarlos. A ver si me da alguna función en específico. Vamos a ver. Y se van a dar cuenta que no me da un valor. No me va, no me va a generar una función específica. Entonces, empezamos. Menos 6, menos 1. Menos 6 queda como por aquí, ¿cierto? Como por aquí. Menos 6. Menos 6 con 1. Entonces, ese valor sería como por aquí. Listo. Menos 3 con 4. Menos 3 creo que está como por aquí. Sería por aquí. 0 con 7. 0 con... Uy, se me sale ya del mapa. Por aquí. Y 3 con 10 que me daría como por acá arriba. Bueno, si me está dando una especie de recta. Tendríamos que analizarlo muy en la cuadrícula. ¿Listo? Entonces, la función. Recordemos, para cada valor de X, un valor de Y. Aquí lo tenemos. ¿Cierto? Regálenme un segundo, niños. Comina con ustedes. Gracias. 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 Regálenme unos minutos más, niños. Que pará con ustedes. Gracias. 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 Jorge, qué pena, se me fue la señal. Disculpa, qué pena con ustedes, regaleme dos minuticos más, creo que como les decía, yo todavía estoy aquí en la oficina, y vinieron aquí a regresar unas cositas, ya regreso con ustedes, qué pena. Gracias. 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 Estoy de vuelta, qué pena con ustedes, lo que les decía, es que estoy aquí todavía en la oficina. Uy, se me olvidó tomar un poquitico de agua. Un momento. Ahí sí me están escuchando, ¿sí? Sí, señor. Listo, listo. Listo, entonces. Entonces, volviendo aquí, volviendo a este tema, ¿dónde estábamos? Ah, bueno, analizando esto. Analizando aquí que sí nos daba una recta, ¿cierto? Sí, si habíamos quedado ahí, la verdad me perdí. Se me fue la paloma ahorita aquí con lo que llegaron a preguntarme. Bueno, vamos a borrar esto, y habíamos dado que era esto, porque habíamos dicho que esto iba de tres en tres, pero cuando nosotros sacamos aquí esta gráfica, ¿cierto? Yo aquí tendría mi nombre, ahí fue María. Profesor, no, perdón, no se ve. Ah, no se ve, espérame, 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 les presento pantalla. ¿Ahí ya está viendo mi pantalla? Sí, profesor. Sí, señor. Perfecto, ¿qué pena con ustedes? Bueno, les decía, me disculpo, me perdí un poquitico ahorita que me iba a preguntarme una vaina, ¿vale? Entonces, creo que les había dicho inicialmente que esto era una función, bueno, aquí. Para todo valor de X tiene que haber un valor de Y, ¿cierto? Analizamos que esto nos da una función, ya sea lineal, ¿cierto? Entonces, vemos aquí, todo valor de X sí tiene un valor de Y, listo, cumple, esto aquí lo pusieron de tres en tres, pero al analizar la recta, esta recta que nos está dando aquí, esta gráfica nos da sin este tres. Entonces, ¿listo? ¿Listo? X más 7, ¿vale? Perdón. Como esto es negativo, sería menos X más 7. Y así nos va a dar una función. Entonces, este primer ejercicio, tenemos que para cada valor de Y, perdón, de X, X obtengo un valor de Y. Entonces, determine cuáles de las siguientes relaciones son funciones. Perdón. Entonces, la primera es que para cada valor haya otro valor en el espejo. Perdón. Uy, se me perdió dónde era que tenía que estar. Listo. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es la otra? La otra característica de este tipo de funciones que estamos viendo aquí, les muestro nuevamente, esto que estamos viendo aquí, es que para cada valor de X hay un único valor de Y. Si ustedes se fijan, el menos tres tiene el uno, el menos dos tiene el cero, el menos uno tiene el uno, pero no se repiten los números aquí abajo. ¿Sí? No se repiten estos números que están aquí abajo. Entonces, si cumple esas dos características, entonces quiere decir que es una relación que cumple una función. Perdón, que es una función. Entonces, miren, para cada valor de X yo tengo un valor de Y. ¿Cierto? Ahora, ¿se me repite algún valor en la Y? Recordemos, recordemos, recordemos. Ah, miren, aquí está. X, Y. ¿Sí ven? Entonces, para cada valor de X tengo una Y. Entonces, se cumple la primera condición, para cada valor de X tengo una Y. Para cada, eh, perdón, las Y se me repiten, las Y se me repiten, 1, 4, 7, 10. No, no se repite ninguna, aquí está el 1. ¿Está en alguna otra pareja? No, ¿cierto? Aquí está el 4. ¿Está en alguna otra pareja? No. Aquí está el 7. ¿Está en alguna otra pareja? No. Aquí está el 10. ¿Está en alguna otra pareja? No. ¿Cierto? Entonces, cuando nosotros entendemos, ¿cómo es una función? ¿Cierto? ¿Cómo es una función? ¿De qué se trata una función? ¿Y qué me genera una función? Obviamente, una función lineal, ¿no? Hoy, coloquemosla aquí, función lineal. Función. Aquí estamos todavía solamente en funciones lineales. Pero, pero, tengan en cuenta que cuando nosotros hablamos de relaciones, ¿cierto? Como lo está diciendo aquí el ejercicio, determine cuál de las siguientes relaciones son funciones. Estamos hablando de temas específicos. Para cada X, tiene que haber una Y, y las Y no se tienen que repetir. Entonces, esta primera cumple con el criterio. ¿Listo? B. Nos entregan Y igual a 2X. Voy a borrar esto que tengo aquí. ¿Listo? Esto. Voy a borrar. Ah, no, eso no lo había borrado, pero bueno, ya que. Voy a borrar todo esto que tengo aquí. Para darle cabida al otro ejercicio. ¿Listo? Vamos a borrar todo esto. Bueno. Ahora, ¿qué tenemos aquí nosotros? Nosotros tenemos B, F, perdón, Y igual a 2X. Entonces, esto es igual a nosotros decir que tenemos F de X. Es igual a 2X. Recuerdan que hace un momentito vimos que tener F de X era como, perdón, 2X. Era como tener la Y, ¿sí recuerdan? Entonces, nosotros F de X siempre lo vamos a simbolizar de esa misma manera. O sea, esto es lo mismo que decir Y es igual a 2X. Entonces, analicemos. X, Y. ¿Listo? ¿Cuáles fueron los valores que les dije que a mí me gustaba darle? ¿No se acuerdan? Menos 3. Menos 2. Su merced dijo que menos 3, menos 2, menos 1, 0. Y 1, menos 3. Muy bien. Esos son los valores que a mí me gusta darle. ¿Cierto? Listo. Sin embargo, aquí nosotros estamos viendo que B nos dice Y es igual a 2X. Y tenemos el conjunto A, el conjunto B. Esto se conoce como el dominio y la imagen. Aquí hago referencia a los valores que yo le doy y los valores que obtengo. Vamos a verificar si esto es real. Entonces, como a mí me gustaba, me gusta usar estos valores, pero el ejercicio me está diciendo, no vamos a usar estos, vamos a usar otros. ¿Cierto? ¿Cuáles me dice el ejercicio que usemos? Entonces, si ustedes se fijan, aquí me está diciendo 2, 7, 11 y 22. Entonces, 2, 7, 11 y 22. Vamos a verificar. Entonces, Y es igual a 2 de aquí, ¿cierto? A 2 de aquí. Por X, pero ¿cuánto vale X ahora? ¿Cuánto vale? A 4. O sea, que Y es igual a ¿cuánto? A 4. A 4. Vamos con el siguiente. Muy bien. Y es igual a 2 por X. Pero ¿cuánto vale X ahora? 7. Entonces, ¿cuánto vale Y? Y es igual a 9. Ay no, a 14 porque está multiplicando. Ajá, muy bien, muy bien. Recuerden que cuando ustedes tienen un número y una letra seguidos, significa que están multiplicando, ¿listo? Ahora, Y es igual, perdón, X es igual a 11. O sea, Y es igual a 2 por X. ¿Cuánto vale X? O sea, ¿cuánto vale Y entonces? 22. 22. Listo. Y, vamos con el siguiente. Y es igual a ¿cuánto? 44. A 2 por 22. Entonces, ¿cuánto nos dio? 44. 44. Listo. Entonces, ¿qué número va aquí? 4. ¿Qué número va aquí? 14. ¿Qué número va aquí? 22. 44. Muy bien, niños. Están muy atentos. Me alegra mucho eso. Entonces, vamos a mirar el ejercicio. 2. Nos dio con 4. Muy bien, ¿cierto? El 7. Da con 14. Muy bien. El 11. Nos da con 22. 22. Pero, no nos muestran la pareja del 22. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Cumple los criterios o no cumple los criterios? Para hacer. Para hacer unas relaciones que son funciones. Que sí. Que no. Que no, señor. Que no. ¿Por qué no? Yo les pregunto, mira, ¿qué les está diciendo? Argumenta tu respuesta. Entonces, díganme, ¿por qué no aplicaría la B? Dice. Dice. Ah, bueno. ¿Por qué va ascendiendo? Bueno. Yo aquí, algo de lo que me acabo de dar cuenta. Si bien es cierto, esto que ustedes ven aquí coincide con el ejercicio B, son dos diferentes. ¿Listo? Entonces, para tenerlo en el ejercicio B, es el ejercicio B, son estas parejas ordenadas, el ejercicio B, son estas parejas ordenadas, perdón, el ejercicio B, es esto que ustedes tienen aquí. Y este conjunto es el ejercicio C, entonces B, solamente si miramos este Y igual a 2X, que sería esto que tenemos aquí. Tengo valor de X, valor de Y, valor de X, valor de X, así sucesivamente. Cumple el criterio, ¿cierto? Para cada X hay un valor de Y. Y cumple el segundo criterio. Para cada valor de, perdón, los valores de Y no se repiten. ¿Sí ven? Entonces, quiere decir que el B también cumple los criterios. Pero aquí viene precisamente el tema por el que estábamos enredados, porque ustedes decían como que no me cumple, ¿cierto? El C ya no lo cumpliría. ¿Por qué? Porque para cada valor de X no tengo un valor de Y. ¿Sí ven? ¿Sí, señora? ¿Sí, señora? Una preguntita. Dime. ¿Ahorita con esta clase tenemos que firmar asistencia? Sí, señora. Si ustedes se fijan en el chat de la reunión, el señor Mario ha estado enviando este enlace, mira. Este enlace, búscalo, lo seleccionas y ahí vas a deligencer la clase. ¿Listo? Ya está la licenciada, ya está escuchando la clase, pero el problema es que no para, no me entra para. No, no te preocupes, mira, en la parte de abajo de tu teléfono te tiene que aparecer el símbolo de chat, lo seleccionas, vas hacia arriba y buscas el enlace. Si tú lo seleccionas, no te va a sacar de la reunión, te va a mandar a Google, pero la reunión sigue activa. ¿Listo? Bueno, no creo. Listo. Entonces, estábamos hablando de que B es solamente esto que vemos aquí. B es igual a, ay, se me perdió esa vaina. Ah, es aquí, sí. B, este es el ejercicio B. B. No es nada más. Entonces, quiere decir que sí cumple el criterio, niños. Para cada valor de X, yo tengo un valor de Y. Y el valor de Y no se me repite. En este escenario, no se me repite el valor de Y. Entonces, quiere decir que la segunda también cumple el criterio. Ahora vamos con la C. Independiente, olvidemos que existe la B. Y tengo 2, 4, 7, 14, 11, 22 y 22 y no tiene pareja. Entonces, ahí ya, ¿cuál de los dos criterios no cumpliría? ¿El primero o el segundo? ¿El segundo? No, el primero. Porque recuerden que el primer criterio dice, para todo valor de X, tiene que haber un valor de Y. O sea, para todo valor de este lado, tiene que haber un valor a este lado. Aquí yo tengo 4 y aquí tengo 3. Entonces, no se me está cumpliendo. ¿Sí ven? ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Acuérdense. Dos criterios. El primero, que todo valor de X tenga un valor en Y. Segundo criterio, que todo valor de Y no se repita. ¿Listo? Entonces, mira, aquí tengo 0, 7, 11, 22. 14, 4, 22 y me falta 1. Entonces, muy probablemente. No se cumple el primer criterio. No se cumple el criterio. No se cumple el primer criterio. Entonces, la B no cumple. Perdón, la C, que sería esto, no cumple el primer criterio. Por consiguiente, estas relaciones que tenemos aquí no son función. ¿Listo? ¿Claro? D, X, Y. Sí, señor. Menos 3, menos 1, menos 1.5, menos 0.5, 0, 1, 0, 3, 5, 6. ¿Qué opinan ustedes ahí? ¿Qué creen que puede pasar? ¿Cumple el primer criterio? Yo creo que sí. Sí, ¿cumple el primer criterio? Para todo valor de X yo tengo un valor de Y. ¿Cumple el segundo criterio? Ah, bueno, aquí, aquí, discúlpenme. Sí, aquí, discúlpenme. Yo les estaba diciendo que todo valor de X, perdón, que no se debe repetir la Y. Es, cada valor de X tiene que tener un único valor en Y. ¿Listo? Pero aquí estamos viendo que la X con el 0 me da 1 y con el 0 también me da 3. Entonces, quiere decir que tiene dos valores. Quiere decir que desde uno mismo me salen dos para el otro lado. Entonces, quiere decir que esta no cumple el segundo criterio. ¿Listo? ¿Claro? Sí, señor. Listo, perfecto. Vamos al... Listo, entonces, para que una relación sea función, pues ahí tenemos esas dos cositas. Vamos al siguiente. ¿Este también tiene dudas de este o este está bien? Cambio la aplicación, profe. Listo. Vale. Voy a borrar esto. ¿Listo? Al borrar, siempre se me confunde. Listo, voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Oh, por Dios, ¿qué pasó aquí? Ya. Listo, entonces, ya estaba borrando, ¿cierto? Listo. Entonces, el siguiente ejercicio dice lo siguiente. De las funciones que se muestran a continuación, determinar su dominio y el conjunto imagen. Entonces, yo tengo lo siguiente. Uy. Control-Z. Oh, por Dios, no me da Control-Z. Borrar. Tengo que hacerlo más abajo. Yo tengo lo siguiente, miren. Se me olvida. Yo tengo lo siguiente. Esto que tenemos aquí se llama, uy. Esto que tenemos aquí es el dominio. El dominio. Y esto que tenemos aquí es la imagen. Perdón. Por la imagen. ¿Listo? ¿Qué es el dominio? Entonces, niños, resulta que en matemáticas hay algo que se llama, voy a escribir por aquí de pronto para que me quede un poco más fácil. Esta es la clase anterior. Hay algo que se llama la indeterminación. ¿Sí? ¿Qué es una indeterminación? Cuando no existe un resultado. Un resultado posible. ¿Sí? Entonces, el dominio son todos aquellos valores que me permiten que una ecuación sí tenga un resultado. Pero si hay algún valor que genere un resultado, que no me halle un resultado, entonces ese no haría parte del dominio. Vamos a explicarlo con números. De pronto entendamos un poquito mejor. Si yo tengo la función. ¿Por qué me puede repetir que es un dominio? Por favor. El dominio hace referencia a todos los valores. Entonces, pongámoslo aquí. El dominio. Todos. El dominio es todos los valores que puede tomar una función. Y la imagen son todos los posibles resultados. ¿Listo? Sin embargo, puede existir la indeterminación que es cuando no existe un resultado. Imaginemos que mi función es f de x. Entonces, si x vale 1, 2, 3, 4, 5, yo puedo colocarlo aquí dentro del dominio. Puedo colocar también menos 1, menos 2 y todos los diferentes valores. Pero, ¿qué pasa cuando f de x, perdón, cuando f de x lo analizo en 0? Ya les voy a mostrar. ¿Qué pasa si yo f de x lo analizo en 0? 1 sobre 0. 1 dividido 0. Mire, no se puede dividir entre 0. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el 0 no hace parte del dominio. ¿Sí ven? ¿Por qué? Porque la calculadora me acaba de decir que no se puede dividir entre 0. Entonces, cuando x valga 0, no existe un resultado. Entonces, 0 no hace parte del dominio. ¿Sí me hago entender? Todos los valores que pueda tomar la función y me generen un resultado, todos los valores que tome la función y me generen un resultado, hacen parte del dominio. Lo que me genera una indeterminación o un error matemático, no hace parte del dominio. ¿Listo? ¿Claro? Entonces, 1. ¿Qué es la imagen? Pues como lo decíamos aquí, en este texto, la imagen son todos los posibles resultados. Entonces, vamos a analizar la función en 1. 1. Divido 1, ¿cuánto me da? 1. ¿Listo? ¿Cuándo vale 2? F de 2. O sea, 1 dividido 2. ¿Cuánto me da F de 2? Pues, 1 medio o 0.5. Oh, por Dios, eso me quedó horrible. ¿Listo? 0.5. ¿Vale? ¿Cuándo vale 7? O sea, F de 7. O sea, 1 sobre X. ¿Pero cuánto vale X? ¿Cuál diría 7? ¿Y cuánto sería 1 sobre 7? 0. 0.14. ¿Queda claro el concepto de dominio e imagen? ¿Sí? No, yo no escuché la imagen. La imagen son todos los resultados. ¿Sí? La imagen son todos los resultados. Mira, el resultado de aquí es 1. Entonces, por eso está aquí. El resultado de aquí es 0.5. ¿Y entonces el dominio lo defino como? El dominio lo defines como todos los valores que me generen un resultado en la función. Entonces, les explicaba, F de 0 no me da un resultado, mira. 1 dividido 0. Regálemelo en segundo, chicos. Qué pena con ustedes. Es que ya desde hace rato me estaban sacando de la oficina. Aquí estoy tratando de que no, de que por favor no lo hagan. Entonces, niños, el dominio, el dominio son todos los valores que me generen un resultado. Cualquier valor que me generen un resultado, puede ser un millón, puede ser mil, cualquier valor que me generen un resultado dentro de una función. Si algún valor, como por ejemplo en esta que acabamos de ver aquí, me genera un error matemático como este que estamos viendo aquí. Entonces, ese número o ese valor no hace parte de la imagen. Perdón, del dominio, del dominio. ¿Listo? ¿Claro? ¿Niños? Acuérdense, si un valor. Sí, me acuerdo, claro. Perfecto, si un valor no me genera un resultado posible, entonces quiere decir que no hace parte del dominio. Y la imagen, pues son todos los resultados. Entonces, venimos aquí y me dicen, de las funciones que se muestran a continuación, determine su dominio y el conjunto de imagen. Entonces, dominio, imagen, dominio, imagen, dominio, imagen, dominio, imagen, dominio, imagen. ¿Sí ven? Vamos a ver si podemos borrar esto de aquí, bueno, borremos todo. Ah, borrar también la palabra imagen. Esa no se debía borrar. Dominio, imagen. Imagen. Qué pena con ustedes. ¿Listo? Entonces, dominio. Hasta verdad que crece así todo raro. Vamos a ver que yo sé que ustedes me entendieron muy bien. Ahí. Yo sé que ustedes me entendieron muy bien. Entonces, figura. Dominio. Imagen. Listo. Entonces, yo les voy a decir el primero y ustedes me dicen el resto. ¿Listo? Menos 3. Menos 3 es el dominio. Y menos 1 es la imagen. Listo. ¿Cuál seguiría? Pero es menos 1,5. Menos 1,5. No, mira. Cero. Sí, sí, sí. Que a veces me traba el mouse. ¿Cuál sigue? 2. 2. Con. Y cero. Cero. Al seguir. Cero 5. 35. Coma 5. Es 3,5. Si no es un 36. 3,5. Listo. ¿Contra qué? Contra. Cuatro. Listo. Hagan ustedes el segundo así rapidito y me lo envían en una foto ahí en el chat. Profe, nuestro chat está cerrado para los estudiantes. Solo está para los... Ay, qué triste. Bueno. ¿Qué les digo yo? Háganlo y me lo dicen. ¿Listo? Yo estaba seguro que los estudiantes se podían escribir porque ahorita me enviaron unas fotos. Antes sí se podía, pero es que como enviaban... Ah, creo que hay más cosas. Listo, me lio. Listo, entonces, dominio. A ver. Vamos a ver. Vamos a elegir a alguien hacia el azar. Aquí, de Tim Marín de DopingWeb. Vamos a... José Camuán. En este ejercicio, dime los dominios. A ver. Escucho. José. Sí, profe. Así estás. Bueno, José, cuéntame. ¿Cuáles serían los dominios? Profe, los dominios son todos los que dan resultados. Sí, entonces, en este ejercicio B, el conjunto G, ¿cuáles serían los números que yo tengo que meter en el dominio? ¿Quién me lo dice? ¿Alguien que me lo diga? Menos uno, profe. Ok, menos uno. Imagen dos. Menos dos. Ah, ok. Menos uno, menos cero. Menos cero coma cinco. Muy bien, menos cero punto cinco. Estoy bien. Menos cero coma cinco. La imagen va a dos. Ok. ¿Dominio? Dominio va a dos. ¿Cómo? Dos. Ok, dos. Dos y dos. Ok, ya está. Siguiente. Cinco y dos. Profe, es que no los veo, porque quedan muy pequeñitos. No veo los números. Y la imagen es... Listo. Changos. Ahí. Listo. Entonces, creo que en ese ejercicio todo es menos uno, dos, menos cero cinco, dos, menos dos, dos, ta, ta, ta. ¿Listo? Aquí viene el punto C. ¿Quién me dice cuál es la imagen de uno? Analicémoslo. Voy a borrar esto de aquí. ¿Listo? Y voy a hacer algo parecido, ¿no? Ustedes ya lo harán en la casa y lo harán a su criterio. ¿Listo? Porque es que aquí a mí no me sale muy bien. Miren, el siguiente ejercicio es algo más o menos así. Uno, dos, tres. Uno. Dos. Y tres. ¿Cierto? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uno, dos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y más o menos por aquí va a dar el seis. ¿Listo? Y tenemos esta gráfica H. Que sería más... Uy. Creo que así no era. Listo. Creo que sube un poquitico más rápido. Algo así, ¿cierto? Este es Y. Este es X. Y este es H. ¿Listo? Entonces, miren. Dominio. Miren, el uno. ¿Cierto? Vamos a hacerlo así muy digitalmente. Entonces, el uno. Uno. ¿Cuál creen ustedes que sea más o menos la imagen del uno? Si me viene a dar por aquí. Un pedacito del uno. ¿Qué me representaría esto? Si yo lo divido en tres partes. Eso podría ser. ¿Cero punto cinco? ¿Cero coma cinco? Podría ser un tercio. Se ve como más atrás de la mitad. Miren. La mitad más o menos. Ah, bueno. Sí. Aquí en la gráfica sí da más o menos la mitad. Entonces, digamos que sí es la mitad. Y sería cero punto cinco. ¿Listo? Entonces, miren, por aquí. Entonces, sería, muy bien, un medio que es lo mismo a cero punto cinco. ¿Listo? El dos. ¿A dónde creen que va a dar más o menos? Uno coma cinco. Muy bien. O sea. Tres medios. O uno coma. Perdón. Uno coma cinco. El tres. El tres. Bueno, casi me da como por aquí en el uno, dos, tres, cuatro. ¿Listo? Entonces, por eso les digo, mira, a mí aquí me da como un aproximado. ¿Sí? Ustedes háganlo bien bonito en sus cuadernos. Hagan esa gráfica bien bonita en sus cuadernos. Y se van a dar cuenta que para cada valor de estos hay un resultado a este lado. Es una función continua. Lo que quiere decir que cada numerito aquí chiquitico, chiquitico que yo divida va a tener un valor aquí a este lado. Pero lo pueden hacer de esta manera. ¿Listo? ¿Claro? Sí, señor. Claro, dominio e imagen. Claro que es un dominio. Claro que es una imagen. ¿Sí? Profe, yo creo que me conecté tan tarde. ¿Qué te iba a decir? Algo entendí la mitad. La clase quedó grabada. No te preocupes. La puedes ver en YouTube. ¿Listo? Sí, porque es que como voy aquí caminando y... Tranquila. Pero tranquila. Vamos a hacer un repaso rápidamente. Determine cuáles de las siguientes relaciones son funciones. Entonces para que una relación sea función se requieren cumplir dos criterios. Que todo valor de X tenga un valor de Y. Y segundo, que el valor de X tenga un único valor en Y. ¿Listo? Ahora. ¿Qué es el dominio? El dominio son todos los posibles valores, todos los valores que me generen un resultado. Si hay algún valor que me genera un error matemático, entonces no hace parte del dominio. Y la imagen son todos los resultados que nos den los dominios. ¿Listo? ¿Claro? Bueno, aquí no sé si es que falta... Falta alguna gráfica. Porque dice, en la gráfica aparece representada la función... Sí, está incompleta ahí. La D. La D. Falta. Aquí pues no lo vemos, ¿no? No vemos... No vemos qué. No vemos cuál sería esa función porque aquí nos está diciendo que esto es H. Si nos dijera que es J, pues se nos diría, bueno, de pronto la relacionamos. Pero no. Aquí tocaría que validaran con sus coordinadores cuál es la función J. ¿Listo? Pero en la guía sí está. Ah, en la guía sí está. Bueno, entonces sería que lo validaran. Si quieren ustedes hablen con sus gestores. Entonces, si ellos consideran prudente que se comuniquen conmigo, pues ellos nos avisarán. ¿Listo? Entonces, completa los espacios en blanco. El valor mínimo de la función J es Y. J es Y se alcanza en... Entonces aquí tienen que validar el valor mínimo de una función. ¿Sí? ¿Qué pasa? Hay funciones que son, por ejemplo, de este tipo. Que son de este tipo. Entonces tienen unos máximos y unos mínimos. Hay funciones, por ejemplo. Creo que, no estoy seguro, pero creo que es el logaritmo. El logaritmo de X. Da de esta manera. Entonces quiere decir que el mínimo es aquí. Porque no hay valores mínimos. ¿Sí ves? Creo que logaritmo natural. De 1 sobre X. También puede llegar a generar valores así. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Pues buscar el valor mínimo en una determinada función. Eso es muy gráficamente y bastante sencillo. ¿Listo? El punto máximo, pues lo mismo. Las coordenadas. Al calcular J de menos 1 se obtiene. Entonces lo mismo. J de menos 1 es reemplazar el menos 1 por el valor de la variable. J de X es igual a menos 5. ¿Para qué valor? Entonces tienen que hacer eso al contrario. Mirar para qué valor ustedes en esa función que tienen aquí. Encuentran que el resultado es 5. ¿Listo chicos? Tal cual como lo hicimos inicialmente. Con la tablita. Digamos que se me perdió. Por ejemplo. Si yo tengo. Digamos que F. Ay no me lo haré. El lápiz. F de X. Es igual. No sé. A X. Más 3. Entonces. ¿Qué valor. Que yo le di a X. Me daría como resultado 5 en la función niños. ¿Qué valor creen ustedes? 2 profetas. Sí. Así es. Si bien. Sencillo. F. De 2. Es igual. A X. Pero ya dijimos que X ahora vale 2. Entonces. F de 2. Es igual. A 5. ¿Listo? Ahora. La otra. Pero que pena. El ejercicio número D no apareció. ¿Cómo? El ejercicio número D. Antecito de. No le parece. No sale ahí. No. Mira. No me sale. Pero es lo mismo. Tienen que hacer exactamente lo mismo. Las X. Las X. Son la imagen. Perdón. El dominio. Y las Y. Son la imagen. El número que está aquí. Es lo que se coloca. En este círculo. Y el resultado. Es lo que se coloca en este círculo. ¿Listo? Entonces. Para terminar. Pues. Ya de explicarles. Aquí llegamos a este punto. Al calcular. F. EJ. De menos 1. Si supongamos que. Si es de menos 1. Si es de menos 1. Supongamos que es esta función. Entonces. F. De menos 1. Sería igual. A X. ¿Pero cuánto vale X? Menos 1. Más. 3. ¿Cuánto es menos 1 más 3? 2. Muy bien. Y eso es lo que tienen que hacer con el ejercicio. ¿Listo? ¿Listo, niños? Sí, señor. Listo, pero muchas gracias. Bueno. Muchas gracias por la atención. Les pido me disculpen. Lo que pasa es que pues todavía estaba en la oficina. Y cuando uno está aquí en la oficina. No lo dejan. Estar muy tranquilo que se diga. ¿Cierto? Muchas gracias a ustedes por las explicaciones. Cualquier cosa me avisan. Como les digo. Lo que pasa es que. Yo tengo un contacto directo. Porque ustedes deben validar primero con el gestor. Si el gestor. El está autorizado. Para que ustedes se comuniquen. ¿Listo? Bueno, gracias, profe. Niños, muchas gracias. Feliz noche. Y nos vemos en la siguiente clase. Tenga buenas noches, profe. Gracias. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias, profe. Por la clase. Feliz día. Feliz mail. Feliz времени. Feliz año. Feliz καim. Feliz semana. Feliz día.